Aunque camine muy despacio en la distancia Mis direcciones van tomando algún sentido Y el alarido va quedando en el pasado Formando parte del dolor y del camino En el aplauso un grito forma llamaradas Que se destruyen poco a poco en tu mirada Que me alumbran el vacío y encuentro la existencia Desocupada Yo dibujé sobre tu espalda una salida Yo dibujé sobre el sonido una salida Yo dibujé sobre mi herida una salida Yo dibujé sobre tu espalda una salida Y el sol baila sobre mi Y el sol baila sobre mi Oh 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 Gracias por ver el video.